hola que tal hoy les traigo este riquísimo postre y es súper fácil de hacer se los prometo es algo sencillo para esas ocasiones donde no tienen mucho tiempo para preparar algo grande entonces esta es una buena idea este postre lo preparé para el día de hoy que estamos a acción de gracias el día de thanksgiving aquí en eeuu yo ocupé estos colores que son como para el día de hoy que es acción de gracias pero ustedes pueden cambiar la combinación de colores y sabores bueno pasen conmigo a ver la preparación y los ingredientes para este postre les quiero mencionar que no hay cantidades exactas ustedes van a usar la cantidad de ingredientes que ustedes vayan a ocupar yo la hice para una cantidad grande ocuparemos gelatinas de agua ustedes van a usar la cantidad que ustedes gusten y el sabor de su preferencia en mi caso yo usé gelatina de durazno y gelatina sabor a mango crema agria es la crema que usamos para los tacos no necesariamente tiene que ser de esta marca pueden usar cualquier otra marca está la rancherito crema lala y otras en el mercado una barra de queso crema o queso philadelphia que es el más conocido por último leche condensada vamos a empezar por preparar la gelatina sabor a mango y aquí tengo tres paquetes lo que voy a hacer es diluirlos en un total de cuatro tazas de agua caliente por cada paquete voy a utilizar tres tazas de agua o tres vasos de agua y no voy a usar los cuatro vasos que me pide el paquete para que la gelatina no quede muy aguadita sino que quede firme listo una vez que ya lo hayamos diluido por completo le vamos a pasar el resto de las tazas de agua y aquí tengo un total de cinco tazas de agua listo lo llevamos al molde o al recipiente y de aquí lo vamos a llevar directo a refrigerar por unas cuatro a seis horas o hasta que haya cuajado por completo y de aquí voy a pasar a preparar la siguiente preparación de la gelatina de durazno y yo ya tengo mis dos gelatinas completamente cuajadas el mismo procedimiento que hice con la de mango lo hice con la de durazno así que en total son nueve tazas de agua por tres sobres de gelatina ustedes van a cortar los cubitos del tamaño que ustedes gusten pero les recomiendo que no los corten muy pequeñitos para que no se les haga como un batidero de gelatina así que no los hagan muy pequeñitos y vamos a empezar a cortar nuestra gelatina en cubos por aquí ya corten cubitos la gelatina de mango voy a hacer lo mismo con la gelatina de durazno y y y y y y y Gracias por ver el video. Listo, ahora vamos a pasar al vaso de la licuadora los tres ingredientes restantes que es la crema, la crema agria, la leche condensada y el queso crema. Para hacerlo más fácil yo corté el queso crema en cubitos. Gracias por ver el video. Y listo, así quedó nuestro postre. Ustedes le pueden agregar más ingredientes. Si ustedes gustan le pueden agregar pasitas, nueces, bombones, lo que ustedes gusten, hasta manzana picadita. La verdad es que le va a quedar muy rico. Les doy muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos muy pronto con otro video receta. Muchas gracias y adiós.